¿Carla Panini habla de Carla Luna? Esto fue lo que dijo. Así como lo escuchas, Carla Panini acaba de dar una entrevista para el podcast Palomeando. Aquí habló sobre la polémica con Carla Luna y contó que cuando inició todo el hate en contra de ella, lo resintió muchísimo. Además de que no quiso hablar al respecto, todo por respeto, ya que aseguró que en un principio su intención era ser prudente. Sin embargo, dice que muchas personas tan solo lo sacaron de contexto. La comediante también reveló que está arrepentida de haberse callado por tanto tiempo, aunque dijo que lo hizo porque eran cosas que no le correspondían contar, pero que al final terceras personas lo hicieron. Por último dijo, de hecho yo nunca di ninguna declaración, ninguna entrevista, yo estuve muchos años callada. Panini confesó que algo que no puede negar es que Carla Luna era una mujer muy trabajadora y que en su momento cuando se separaron lloró muchísimo y se arrepintió de todo lo sucedido, pero que también se lo hizo saber. Finalmente comentó, por supuesto que me arrepentí de muchas cosas y por supuesto que se lo dije a ella en su momento. Pero quizás lo que más llamó la atención del público fue cuando Panini confesó que algo que no puede negar es que Carla Luna era una mujer muy trabajadora y que su familia tan solo la buscaba por dinero, la veían como un cajero automático. Por último Panini confesó que pronto dará más detalles acerca de su vida pues asegura que ya no está dispuesta a quedarse callada.